El primer caso de Eric López, Slindbar, capital del país de Hyariván. Año 162 de la era de la tecnomagia, un año antes de los sucesos acaecidos en el caso de la soga de seda y magia. Volvemos a estar solos, amigo mío, proclamó Eric con emoción. Mira, ¿no lo hueles ya? ¿El qué? Acostumbrado a las salidas dramáticas de su amigo, el otro mediano le seguía el juego con desgana. A ver, Bembo, ¿cuál es el olor por excelencia de la soltería? El de la comida quemada. No, tonto, el de la libertad. Lilith cocinaba muy bien, dijo Bembo en voz baja ensimismado. A Eric no estaba dispuesto a dejar que su mejor amigo se regodeara en la miseria. Además, su grado de euforia era inversamente proporcional a su capacidad para escuchar quejumbres. ¿No ves que esta es una maravillosa oportunidad? Lo rodeo con su brazo. Has estado dos años saliendo con una mediana que, tienes que admitirlo, no pasaba de ser una amiga excepto los días en los que se tomaba un hidromiel de más. Y mira qué coincidencia. Te deja el mismo día en el que a mí me dan por fin mi sello oficial de tecnomago criminalista. ¡Por fin! Llevo semanas sin ver la luz de los soles. Estudiando para los exámenes finales y haciendo pruebas. Por effort, te juro que hoy saldremos a celebrarlo y triunfaremos como la mantequilla en lonchas. Bembo lo miró con la misma expresión que empleaba al resolver uno de sus problemas matemágicos. Debió de encontrar la solución, pues al final exclamó decidido. ¿Qué coño? Esta noche vamos a la marsopa en la sopa y cenamos guisado de ciervo. Llevo dos años sin probarlo. ¡Ese es el espíritu! La taberna no había conocido un bullicio semejante en mucho tiempo. Era la época de final de curso en las universidades de Slinbar y muchos jóvenes estudiantes, como Eric y Bembo, celebraban su graduación. Diluían parte de sus adquiridos conocimientos en cada vaso de licor y, por la forma de beber, bien se podría decir que el primero de los dos medianos había aprendido mucho sobre magia de investigación, códigos de activación y clasificación de evidencias. El otro, Bembo, no bebía para olvidar sus estudios inacabados de análisis y manipulación de la tecnomagia, precisamente. A pesar de su estado de embriaguez, en ese momento se encontraba garrapateando en la mesa la cadena de activación de conjuros perfecta para catapultar a su exnovia lo más lejos posible. A mí me contaba todos sus problemas, pero ¿sabes con quién se estuvo acostando? Balbució. Con ese estúpido elfo que canta en el grupo de mi prima. ¿Te lo puedes creer? ¡Joder! ¡Si podría ser su abuelo! ¡Elfos! A Eric golpeó la mesa con su bebida mientras enfocaba la vista en un punto muy lejana que atravesaba la incipiente barriga de su compañero. Cualquiera podría ser tu abuelo. No te puedes fiar de ellos. De hecho, creo que mi profesor de dispositivos tecnomágicos me pone ojitos. Resulta inquietante. ¿Por qué es tu profesor? Técnicamente ya no eres alumno. No, idiota, porque a mí no me van los elfos. Lo que me gustan son las elfas. ¿Cómo esa? El tiempo se detuvo. De la otra punta de la taberna, justo en la entrada, surgió la más angelical de las visiones. La mirada de párpados caídos de Eric se encontró con la de ella, vivaz, casi rabiosa. El cabello rojizo de la elfa flotó en el aire cuando giró la cabeza, tras cerrar la puerta, y con pasos decididos se aproximó a la barra. Tal vez fuera el efecto de la bebida. Pero al mediano le pareció espectacular. Vaya, si hasta le había dedicado una mirada furtiva, ¿verdad? Sí, no había duda. Y esta vez la acompañó de una sonrisa pícara. No podía hacer caso omiso de semejante conjunción. Él sabía cuándo debía intervenir. Además, al contrario que la mayoría de sus amigos, no necesitaba estar borracho para acercarse a una chica hermosa como aquella. Tampoco se sentía intimidado porque fuera elfa. Tener veintidós años y ser casi medio metro más bajo que ella no le brindaría muchas oportunidades. Al menos es lo que todo el mundo decía. Sin embargo, aunque el alcohol no podía borrar de su portentosa memoria ninguna de las fórmulas matemágicas de su carrera, había logrado al menos hacerle olvidar lo que significaba el fracaso. Gracias a la cantidad de cerveza que había empleado para empujar el guisado de la cena, si alguien le hubiera preguntado cómo fue la velada, hubiera aseverado que sucedió así. Aquella pelirroja era la elfa más despamparante que había visto jamás. Casi podía competir con las curvas de una buena mediana, pero era mucho más lampiña y con unos ojos claros y salvajes. Me miró fijamente y supe que la había impresionado. Los cuernecitos de mi cabello son irresistibles, ya lo sabes. Pero las chicas son más bien recatadas, así que con esa mirada me rogó que la llamase a mi lado. Y yo no puedo negarle nada a las mujeres. Bueno, excepto a las enanas. Las enanas tienen demasiado pelo y me recuerdan a mi tío. Así que le hice un gesto. Se acercó y le dije lo guapa que era. Ella ya lo sabía, pero quería que supiera que yo también lo sabía. Cuando le dije mi nombre debió de ponerse nerviosa, porque a pesar de que se lo había dicho varias veces, no terminaba de acertar con la pronunciación. Bueno, a lo mejor era yo el que no acertaba, pero no estoy del todo seguro. Tras presentarme, decidí que era de buen amigo ofrecerle a Bembo la posibilidad de causarle una buena impresión. Vomitar trozos de ciervo sin digerir mientras le dices tu nombre a una dama no es la mejor carta de presentación, pero se recompuso al instante y le besó la mano, que es siempre un gesto muy caballeroso. Al margen de este contratiempo vi que estaba claramente interesada en mí. Terminé de conquistarla con unos ingeniosos comentarios, unos pequeños trucos de ilusionismo y contándole que acababa de terminar la carrera de tecnomagia criminalista. Oh, si supieras cómo me miró en ese momento. No mencioné que la ceremonia oficial aún no había tenido lugar, pero ya me habían dado mi sello de investigador, lo que era como si ya estuviera graduado. Tras invitarla a unos chupitos de licor de raíces, tengo que admitir que apenas me quedaban unos cuarzos, me propuso seguir hablando de magia en mi casa. Me llevé a Bembo también. A lo mejor hacíamos un trío. La versión de su amigo habría terminado antes y tampoco se habría ajustado del todo a la realidad, pero supongamos que sucedió más o menos como dijo a Eric. —Buf, estoy muy borracho, tío —murmuró Bembo a la salida de la taberna—. Ojalá estuviéramos ya en tu casa. —Es cierto —dijo entusiasmada la elfa—. A Eric, tú eres un gran tecnomago. ¿Por qué no nos llevas a casa con magia? El aludido sintió la tentación de impresionarla. Comenzó a rascarse la barbilla mientras esforzaba por parecer interesante. —Por supuesto, podría realizar una traslación integral instantánea de limitación geoposicional, una teleportación. —Sí, gracias por despojarlo de toda su aura de molancia, Bembo. Lo cerró con la mirada. —Deja que lo explique yo. Está permitido realizar traslaciones instantáneas de un punto a otro en bases domésticas que estén homologadas —comenzó a parafrasear su temario—. Y en determinados puntos de la ciudad por un precio abusivo. Cualquier uso no permitido de la teleportación fuera de estos casos será perseguido por la ley, sobre todo para la venta ambulante. —¡Oh, qué aburrido! —dijo la chica con un puchero de manual. —¿Y tú no tienes permiso? Eres un maldito tecnomago criminalista. —Bueno, la verdad es que mi sello me proporciona permiso para teleportaciones externas, pero hay un par de inconvenientes... —¿Que no sabes hacerlo? —espoleó la pelirroja en tono de desafío. —No, por un lado es que no tengo mi sello aquí. Por otro, se mordió el labio mientras intentaba enfocar la vista en un código acrán que llevaba en la cartera. Que los chasqueos están muy limitados porque son... son peligrosos. Incluso si estuviera perfectamente justificado, me parece que estoy... No, me parece no. Estoy demasiado borracho como para intentar uno. Podríamos aparecer emparedados en los muros de mi casa. Los tres se quedaron callados, pensativos. Vamos andando, mi casa no está muy lejos. A la mañana siguiente, la versión de Eric habría sido más parecida a un romance con escenas de salvaje pasión en una relación entre especies donde sus protagonistas eran juzgados por un amor que la sociedad se negaba a comprender. Esta versión, completamente alejada de la realidad, también habría omitido una serie de detalles de lo más vitales. —¿Dónde está esa come arbustos? ¡Se ha llevado mi sello oficial, verbo! ¡La muy orca se ha llevado mi sello! El otro mediano entreabrió los ojos con esfuerzo. Por alguna razón se encontraba más desorientado de lo normal y no se debía al hecho de despertar sobre un camastro en el salón de Eric. Padecía al mismo tiempo su merecida resaca y los últimos coletazos de un desmayo inducido. La libidez de su rostro era exagerada hasta para él, un ser acostumbrado a la penumbra que apenas había salido de su madriguera en los últimos años. El sopor se volvió a adueñar del joven estudiante hasta que a Eric lo tiró al suelo y vació un balde de agua fresca en su cabeza. —¡Un somnífero! —comprendió de golpe, con los ojos ya bien abiertos. —Sí, yo también lo he notado. Me ha costado tanto levantarme que... Vaciló y continuó sin convencimiento en la voz. —Que casi me lo hago en la cama. Por cierto, no entres en mi habitación, que está hecha un desastre. A Eric, ruborizado y nervioso, cerró la puerta y se frotó las sienes. —¡Uff! No puedo recordar nada, y es muy difícil que yo olvide algo. Por el aliento de Neirol, se supone que el sexo de ayer iba a ser inolvidable. Bembo recogió sus pantalones del suelo cuando algo llamó su atención. En lugar de ponérselos, cubrió su mano con ellos y agarró un pequeño vial caído. En su interior aún quedaban unas gotas de un compuesto. —Si esto es lo que yo creo, dijo mientras lo lisqueaba, has estado prácticamente muerto toda la noche. —Bueno, a lo mejor he estado muerto, pero en forma. ¿No dicen que los ahorcados mueren empalmados? —Bembo, eh, mírame, interpeló a su confundido amigo mientras se señalaba a sí mismo con el dorso de la mano. Yo creo que, ya que estaba aquí, tuvo que aprovechar. —Soy un osito sexy. —Tío, me temo que esa elfa vino solo para llevarse tu sello. —Tienes razón, reconoció Eric echándose las manos en la cabeza. Ese sello vale más que tú y yo juntos. Necesito encontrarlo, Bembo. La ceremonia de graduación es mañana y tengo que llevarlo para que me den mi título oficial. Es más, no puedo ejercer sin el sello. El compungido mediano visualizaba el desastre que suponía una pérdida como aquella para su carrera, tal vez la más corta de la historia. —Ni siquiera he tenido la oportunidad de trabajar como investigador ni una sola miserable vez. —Después de todos estos años de estudio... Le di una patada a un cojín y cayeron al suelo algunos vasos al otro lado del salón. —Esta era mi vocación, Bembo. No, más que eso. Me hice investigador por perseguir un sueño. No por perseguir un sueño. No me hice investigador por perseguir un sueño, sino por recuperarla. Todos mis esfuerzos, mis ilusiones y esperanzas, todo, todo lo he hecho por ella. No puedo fallarle así, Bembo, no puedo. —¿No se supone que has estudiado para esto? —señaló su amigo mientras se rascaba con gesto distraído la entrepierna. A Eric se quedó pensativo. —Tienes razón. Al fin y al cabo, soy un maldito tecnomago criminalista. —Está bien, este será mi primer caso —determinó. —Debemos plantearnos quién, qué, por qué y cómo. Sabemos quién lo hizo, pero en realidad no tenemos ni idea de qué tipo de persona es esta elfa. —Varitas de rayos, ni siquiera sabemos su nombre. Es una perfecta desconocida. —No sabemos si es una ladrón habitual o si esta ha sido su primera vez. Tal vez anoche te jactaste demasiado de tu profesión. —Mera, Eric Love, tecnomago, criminalista. —Y esa chica decidió darte una lección de humildad que merecías. O lo hizo por dinero, tras repetirle toda la noche lo valioso que era. —No digas tontadas, Bembo —desestimó molesto. Alguien que no tiene la intención no se pasea con un somnífero. —Oh, tal vez eso nos ayude a averiguar más sobre ella. ¿Puedes analizarlo? —Sí, pero por tu culpa tendremos que esperar a que recargue el escáner. Si anoche no te hubieras dedicado a analizar el porcentaje de alcohol, malta y mierdas varias que llevaba cada cerveza, miró a su alrededor. Había cierto desorden, pero era el acostumbrado, familiar y metódico caos de Eric, no el de un hurto apresurado. —De todas formas, es raro que solo se haya llevado tu sello. Nuestros libros de tecnomago siguen aquí y, aparte, tienes algunos objetos bastante caros repartidos por la casa. Yo me habría llevado el horno de Hainu antes que ese estúpido sello. —El sello cabe en la palma de la mano y el horno no —respondió a Eric mientras le daba vueltas al planteamiento que sugería su amigo. —Además, no creo que el dinero fuera su motivación. Estoy casi seguro de que lo único que le interesaba era justo lo que se llevó. —Tal vez haya sido una broma. ¿Has mirado bien? ¿Y si fuera obra de algún enemigo tuyo de la universidad de magia? —Pero qué cosas tienes —se ofendió a Eric, artificioso. —Para empezar, yo no tengo enemigos. Soy muy popular. —No te rías, es verdad. Lo que pasa es que tú estabas siempre pegado a Lilith, pagabinos. Y por supuesto que he mirado bien. Ayer lo dejé en el estudio cerrado con llave. Cuando me levanté, la puerta estaba abierta. Bembo se puso al fin los pantalones y se sentó en un sillón para cargar el escáner portátil con su propia energía a través de la mano izquierda y un cuarzo de carga. El aparato era un objeto menudo en forma de cápsula que levitaba sobre la palma de su otra mano. —Bueno, supongo que aún no tenemos las pistas necesarias para responder a tus preguntas clave —observó el tecnomago analista, pensativo. Podemos empezar asumiendo que se trata de una ladrona especializada en este tipo de objetos, que conoce su valor. Es más, puede que nuestro encuentro no fuera fortuito. De algún modo abrió la puerta del estudio y salió mientras estábamos drogados como goblins de alcantarilla. ¿Para qué? Probablemente para venderlo en el mercado negro. —Sí, suena de lo más razonable —coincidió Eric. El sello proporciona permiso para teletransportaciones externas y otras conjuraciones restringidas. Además, se puede suplantar la identidad de un funcionario de la República. Tal vez incluso pueda ser parte de un crimen mucho mayor. —Imagina que se hace pasar por una investigadora para robar algo importante. Luego desaparece y soy yo quien va a la cárcel. Esos sellos tienen un identificador. —¡Mmm, eso es! Úsalo para localizar el tuyo —sugirió Bembo esperanzado. —No puedo. El identificador es secreto y solo lo pueden usar mis superiores. Es una forma de control. Y no estoy dispuesto a ir a la universidad con el rabo entre las piernas para admitir que una masca a hojas desconocidas se ha alargado con mi sello oficial. No si puedo evitarlo. —Oh, pero debo darme prisa porque existen negocios clandestinos que se dedican a borrar los identificadores. Si no encuentro el sello antes de que lo hagan, ni siquiera podrán localizarlo en la universidad o el Ministerio de Paz y Seguridad. Eric se levantó el cabello con las manos en un gesto de desesperación. Sus cuernecillos de pelo rubio se distorsionaron. Por el ojo de Lorian, lo primero que hay que hacer es investigar la escena del crimen. El joven criminalista sacó la pluma de Amatista del Hundeónster, su libro de Tecnomago, y usó el comando para detectar manipulación en la urdimbre. Transcrito del lenguaje que moldea la corriente de magia, las palabras del mediano sonarían en el idioma eneri, en su versión arcaica, de la siguiente manera. Urdimble visibile. El espacio en la sala se percibía con su profundidad real, aunque los colores desaparecieron, o permanecían allí inapreciables justo detrás de la corriente de la urdimbre mágica que lo atravesaba todo. Eric distinguió un signo de alteración en la cerradura de la puerta del estudio. Ha empleado magia, le señaló a su compañero con entusiasmo. Estas trazas denotan que ha empleado un artefacto para abrir la cerradura. Seguramente un salinier o un durovni. Salinier, sin duda, confirmó Bembo, a quien se le daba bastante bien la asignatura común de dispositivos tecnomágicos. Lo que confirma nuestras sospechas de que se trata de una ladrona, pero no es tecnomaga, añadió con un ligero desdén. Si lo fuera, no emplearía un dispositivo prefijado. Eso lo puede hacer cualquiera. Pues ojalá hubiera sido tecnomaga y no ladrona, rezongó Eric mientras pasaba polvo de tinta por el pomo y la superficie de madera. Mala suerte, no ha dejado huellas en la puerta. Son todas minas, añadió con decepción. Tras meditar un rato, se incorporó de un salto. ¡El vial con el somnífero! Antes de que Bembo fuera a cogerlo para analizar el escaso contenido restante, a Eric corrió a espolvorear con la tinta la superficie vidria del vial. Lo mantuvo frente a él con gran satisfacción mostrando una huella que acababa de aislar del resto. Era la más clara, así que procedió a su clasificación en la sección de archivo de huellas de su libro de investigador. Con su pluma, a Eric apuntó debajo de la impronta las palabras, sucia ladrona elfa, a la espera de identificar de forma más precisa a la culpable. Mientras, el escáner de Bembo, que se había cargado lo suficiente para funcionar, analizaba el contenido del vial con un destello. El tecnomago analista, más experto en la manipulación de urdimbre que el propio Eric, aprovechó sus herramientas y vinculó el escáner a su Hunde Ounster, donde podía ver los resultados con mayor detalle. Cerrado era similar al de Eric, con cubierta rígida de cuero y protectores de metal, pero una vez abierto, este Hunde Ounster constaba de tres placas de tuarcero, una aleación alquímica sensible a la magia, montadas en marcos de plata con filigranas, a modo de tríptico. Bembo activó la respuesta del escáner con un comando y los resultados se fueron dibujando sobre la aleta de tuarcero de la derecha. Es un narcótico muy fuerte denominado Sueño del Tengu. No es algo al alcance de cualquiera. Se restringió su uso en la República de Giaribán antes de la creación del Ministerio de Ética. Así que, o esa elfa tiene acceso a una botica con licencia estatal, o lo ha sacado de estraperlo. Si fuera lo primero, es posible que sea un alquimista o que trabaje en algún cargo que le permita sacar compuestos. Y una mierda, atajó a Eric. Seguro que esa bruja usa sellos oficiales para usurpar la identidad de trabajadores con permisos. No me extrañaría que tuviera el sello de algún incauto del Ministerio de Ciencia, Tecnomagia y Alquimia. Y de todas formas, ¿qué más dan? No creo que esta pista nos lleve a ninguna parte. Lo más probable es que robase la droga, pero hay un montón de boticas en la ciudad de Slinbar, sin contar con las universidades y ministerios. Justo, celebró Bembo mientras mostraba la placa central de su tríptico. He analizado el vidrio del vial y, por su composición, pertenece a un organismo oficial del país. No sé de qué te alegras. ¿Tú sabes lo grande que es Giaribán? La pista había llegado a un punto muerto. Decidieron salir a buscar otras, con una opresión en el pecho propia de quien maneja probabilidades y es consciente de que éstas no se decantan precisamente a su favor.